En la historia grande de Pereira también se inscribe el Gran Hotel, que recientemente conmemoró sus 80 años de fundación y por ello el gobernador Carlos Alberto Botero López condecoró a sus directivas con la medalla Orden al Mérito Empresarial. Aún hoy conserva en su fachada su estilo arquitectónico original de Art Deco y ha sido testigo mudo de grandes gestas de la ciudad y de ilustres visitantes, quienes han escrito páginas de oro de nuestra historia. Fue además el primer hotel de la ciudad y el primer edificio en Pereira en tener ascensor. Su inauguración se cumplió en medio de un gran carnaval en 1934 por parte de Bernardo Mejía Marulanda con un lema de sentida pertenencia, su hogar en Pereira. Y tiene que ver indiscutiblemente con toda la historia de la ciudad, porque el Gran Hotel está ubicado en la calle de la Fundación, la calle por donde entró el desarrollo a Pereira, por donde entró el Bolívar desnudo, la calle principal donde empezaron los carnavales en 1938 y el Gran Hotel pues es la cuna donde inició la parte turística de la ciudad de Pereira. Hoy continúa en pleno apogeo allí mismo, en pleno corazón de la calle de la Fundación de Pereira, la carrera novena con calle 19 y cuenta con 5 pisos, 71 habitaciones, salones de conferencias y los más modernos servicios a la altura de su prestigio y buen nombre, Gran Hotel. El Gran Hotel hoy, después de 80 años de trayectoria, cuenta con 80 habitaciones, salones para convenciones, un restaurante con comida nacional e internacional, que es muy conocido a nivel nacional por la comida que es muy deliciosa. Dentro de las bellas siluetas arquitectónicas de la ciudad, luce aún hoy este Gran Hotel, tan imponente como su historia.